Hola amigos de KL, tiembla Japón, tiembla Chile, costas de México, se mueve Estados Unidos, hay bastante actividad sísmica en estos momentos. Este es un 2023 muy movido, tal como se lo anunciamos el 2022 acá en KL videos, cuando te informamos de que se venía un año muy fuerte, y esto no es todo, aún faltan los sismos más potentes, hay que estar pendientes entonces y vigilantes de lo que está ocurriendo, además las tormentas geomagnéticas siguen golpeando y coincidiendo con los sismos, vienen otras, así que estar atentos en los próximos días, vamos a revisar el mapa, lo que está ocurriendo, es importante que te informes acá de lo que sucede en el planeta, nuestro canal siempre te mantiene totalmente informado. Tiembla Japón con un 6.0 según el USGS, otros medios hablan de un 6.1, un sismo que se da a 50 kilómetros de profundidad como ustedes pueden observar acá en pantalla. Fíjense que tenemos entonces toda esta actividad que se viene desarrollando en estas zonas y es importante ir analizando. Tenemos un área acá de bastante sismicidad, así que atentos con lo que está sucediendo. Fíjense los cúmulos energéticos que se están generando en diferentes puntos del planeta. Estas son zonas que vamos a tener que estar muy alerta en los próximos días porque se viene una tormenta geomagnética nuevamente y es importante entonces que vamos revisando y analizando esto que está sucediendo, principalmente con los sismos de Japón, zona norte de Chile y Argentina a estar pendientes. Principalmente las zonas de Coquimbo, La Serena, todo lo que es la cuarta región hacia lo que es entonces la zona norte del país. Zona centro-norte muy muy alertas. También se movió a la zona sur de Chile. Justamente se da un sismo en Concepción de 4.8 en donde apareció una misteriosa nube lenticular allí que mucha gente le llamó la atención. Se pudo ver en varios sectores de la zona sur de Chile y esto trajo consigo que muchos pensaran que puede venir un terremoto. Ya comienza entonces a moverse esas regiones y hay que estar atentos. También se movió Rusia con un 5.0, un 5.1, Japón. Fíjense la zona de Alaska. Mucha actividad sísmica acumulándose allí. Un 4.6 es el sismo mayor que se da en esa zona. También como les dije, las zonas de México, Emiliano Zapata, un 4.3. Varios sismos que se están generando en las costas. Atentos con las costas de Michoacán, 4.7, 4.4 y tenemos un 4.3 que se da entonces en lo que es México. Se sigue moviendo el Caribe hacia República Dominicana, Puerto Rico deben estar muy pendientes. También California, la zona de Cascadia hacia Oregon. Tenemos allí a 10 kilómetros de profundidad varios sismos menores que hay que tomarlos en cuenta. Este es un área que se viene moviendo mucho en lo que es la zona de California, tanto Cascadia como la falla San Andrés. Así que es necesario que estemos pendientes y alertas de lo que se está generando con entonces la falla San Andrés, la temida falla que atraviesa lo que es Estados Unidos, toda la zona de California y hay preocupación siempre porque es un lugar que ya debería haber llegado un terremoto potente en esa región. Sigue moviéndose Turquía, un 5.3. No lo están pasando bien en las zonas de Turquía. Muchos sismos, muchos terremotos, miles de fallecidos, una situación lamentable que se ha vivido en ese país. También un 5.1 hacia la zona de Atlantis Reef, como ven ustedes allí en este minuto. La actividad sísmica no cesa. También en lo que es hacia Indonesia, muchos movimientos. Observe la cantidad de sismos que se está dando en el Cinturón de Fuego. Fíjense ustedes allí entonces todos estos movimientos que se vienen dando. Mucha preocupación por las zonas de Indonesia, la área de Japón, las zonas de Centroamérica que está con una actividad muy fuerte como ustedes ven allí en pantalla. Tanto lo que es en este caso Panamá, Costa Rica, muchas zismicidades en sus fronteras. Empieza a incrementarse los sismos en lo que es Centroamérica. Como le hemos dicho varias veces, el área más preocupante es la zona costera de lo que es Centroamérica. Así que atentos con ello y fíjense ahí México cómo tiene todo su cúmulo energético entonces en lo que es Oaxaca, también en todo lo que es Chiapas y también hacia la zona de Jalisco, la brecha de Guerreros. Muy importante que estén pendientes de ello y una área que está con mucha sismicidad hace tiempo ya, Baja California, es un área que está visando tanto para lo que es entonces México, que está en esta zona acumulando mucha mucha energía allí, que estamos viendo día a día cómo se está moviendo esa zona. Un sismo pequeño por allí en New York de dos 2.1, a estar pendientes, sismos que se están generando en nuestro planeta. Tenemos mucha sismicidad y faltan terremotos mayores y eso lo que preocupa bastante para este año 2023, que al parecer se viene fuerte, aún faltan los más potentes, eso que hemos tenido, sismos muy devastadores, pero faltan movimientos mucho mayores y eso me preocupa, por eso los quiero mantener alertas por lo que está pasando. El terremoto en Hokkaido, Japón, no generó alerta de tsunami ni provocó daños. Un 6.0 que de igual forma mantiene alerta a la población. Recuerden que Japón está con un aviso importante de un terremoto mayor. Según algunos expertos, algunos científicos del país han anunciado que está a la espera de un gran terremoto, lo que sería en este caso Japón. Por otra parte, tenemos nuevamente vigilancia de tormenta geomagnética. El campo magnético de la Tierra está a punto de recibir un golpe doble. El 27 de febrero posiblemente sería la llegada de las tormentas. Son menores. De igual forma, generalmente coinciden mucho con los terremotos. Así que la explosión en el sol que viene en cadena, debemos estarlas monitoreando. Y atentos con lo que se puede venir en los próximos días con el aumento de los terremotos. Hay que monitorear lo que está sucediendo. Fíjense que lo que se ha generado este año, 2023, ha sido bastante fuerte y destructivo. Han fallecido una gran cantidad de personas. Y es una situación muy triste. Hay países que lamentablemente no están preparados para recibir este tipo de terremotos. Y la advertencia que hemos entregado para este 2023 es muy alta. Así que hay que prepararse, estar atentos, porque ya desde el año pasado hemos advertido que este año venía fuerte. Así ha comenzado y ha seguido un terremoto tras otro. Las magnitudes varían, las profundidades, y también depende de ello el daño que se genere estructuralmente. Así que desde ya, muchas gracias. Recuerda por favor compartir esta información. Suscríbete al canal, tanto AKL Videos como AKL, te lo dice nuestro otro canal de YouTube. Sígueme en las redes sociales, búscame en TikTok como LuisKLVideos. Allí puedes encontrarme también. Y desde ya, muchas gracias y no olvides dejar tu like. Hasta pronto y un abrazo muy grande a toda la familia AKL. Y si puedes, hazte miembro del canal para que nos des tu apoyo. Hasta pronto.